¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues próximamente va a estar saliendo 0.16 chicos Y próximas versiones igual les sigue funcionando Y bueno chicos, también les quería recomendar De que activen las notificaciones de este canal chicos Para que cuando suba videos Más que todo les llegue una notificación debido a que La 0.16 estará saliendo próximamente Y les estaré compartiendo el APK Así que bueno chicos, vamos a empezar Con esta noticia chicos Y si, 0.16 está próxima Pero no anunciamos Las cosas antes dichas Cosas que ya están implementadas Ser paciente Y va a ser cool Como pueden ver chicos, Tomaso Chichi en este tweet más que todo Nos confirma de que la 0.16 está próxima O sea que no va a salir Mucha gente decía de que iba a salir en 3 meses En 2 meses Y seguramente venga saliendo en estas semanas Porque la verdad estuvo bastante genial chicos Mucha gente no sabe pero tal vez Los desarrolladores estuvieron trabajando Durante las vacaciones Al igual que también pues ellos agregaron bastantes cosas Incluso nos dijeron en este tweet chicos De que ya están las cosas agregadas Pero querían hacer pues no es que todo hype Y decir bueno pues no vamos a decir las cosas que están agregadas Para que haya más hype Y por el momento chicos Esperemos que vengan cosas épicas De que hayan cosas bastante geniales Como el end Que básicamente es lo que estamos esperando todos Y bueno chicos la verdad estaría bastante genial Ustedes que piensan que va a traer esta próxima actualización Chicos la verdad se nos viene una actualización bastante genial Chicos que como les digo Esperemos que próximamente Tengamos una actualización pues completa En lo como las anteriores Así que Y bueno chicos Esperemos que próximamente tengamos una actualización bastante completa Con todas las cosas que necesitamos Y leen cosas épicas Que se van a venir chicos En esta actualización Y bueno chicos Ya saben apoyar el video Puse un like Para que ya salga la 0.16 Y bueno chicos Ya saben que en este canal Tendrán el APK Así que bueno Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invitan que te suscribas Y dale like Para llegar a esta increíble meta Que son Los 2500 likes Ya sé que si podemos chicos Así que bueno Antes de todo les voy a comentar A ver que me duele la garganta He tratado de grabar este video Ay Dios mio He tratado de grabar este video chicos Y más que todo Estoy gritando por el hype Para hacer más hype Y bueno chicos He tratado de grabar este video Bastantes veces Me salía Y pues nada Eso es lo que ustedes no ven En Youtube Solamente quería comentarles esto Y quería pues un dato curioso Y bueno chicos Como les digo Atrás de un video chicos Hay bastante esfuerzo Mucha gente piensa Que nomás se graba el video Y se sube a Youtube La verdad es que no Y como les digo chicos Espero que apoyen este video Con su like Vamos por 2500 Yo sé que si podemos chicos Así que por nada Antes de todo me despido Cuídense mucho La verdad se agradece bastante el apoyo Y ya saben Aquí en este canal Van a tener la 0.10 16 Y bueno chicos Yo me despido Un like Para que también Me se mejore Mi garganta Así que para chicos Yo me despido Cuídense mucho Que Dios ¡Aa, a, 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 a Y bueno, si estás en busca de juegos baratos y estás en la descripción Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción Una vez que accedas, busca tu juego preferido Aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero ¡Gracias!